Canal 6 TV Dio inicio el certamen de belleza Señorita Turismo Ixtapaluca, el cual es llevado a cabo por la Dirección de Turismo para elegir este próximo 8 de septiembre a la chica que será la representante este 2017. La Directora de Turismo Marina Guerrero habló para las cámaras de Canal 6 sobre el trabajo que están llevando a cabo las participantes de esta competencia. Estamos ya trabajando en marchas posadas, contamos con 22 chicas para este certamen y para dar más certidumbre, hoy traigo conmigo a Caro que está en segundo lugar y a Jessica que está en primer lugar tratando de belleza, que son quienes mejor les pueden hablar sobre su experiencia personal. El objetivo es buscar una chica que tenga belleza, simpatía, conocimiento, que la pasión es su municipio. Todas son de Ixtapaluca, todas son estudiantes, son niñas de casa y la siguiente fase va a ser la gran semifinal donde se escoge a las chicas que el jurado consigue con más aptitudes, con más entusiasmo y ya pasamos a la gran final que sea el 8 de septiembre donde quedan 10 chicas y salen los tres primeros lugares. En el marco de este certamen, Jessica Soto y Carolina Ruiz, primer y segundo lugar 2016, compartieron el trabajo y las sorpresas que las representantes de la nueva señorita Turismo Ixtapaluca 2017 les espera. Pues en realidad es una experiencia muy bonita y al mismo tiempo conlleva una gran responsabilidad porque uno como representante tiene que conocer plenamente a su municipio y defenderlo a capa y espada, enseñar por qué debe de venir Ixtapaluca y que no es solo un municipio cualquiera, sino que realmente está lleno de cultura y de muchos lugares turísticos que merecen ser visitados. Las señoritas que vienen en camino a portar la corona de señorita Turismo en los primeros tres lugares, pues deben tener esa fortaleza, compromiso y responsabilidad para que adquiere el conocimiento y posteriormente lo comparta a las demás personas. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.